Estamos todos en los preparativos para la fiesta patronal. Como cada año, esta fiesta que reúne a miles de personas, no solamente de Concordia, de departamentos, sino también de otras localidades de la provincia. Y a nivel nacional, que tenemos hasta, digamos, puestos que vienen exclusivamente para la feria regional, vamos a presentar oficialmente la fiesta con cada uno de los detalles frente a esta parroquia sobre la avenida Vuelta Obligado. Días más, poquito ya nos queda. Vamos a estar presentando todo lo que tiene que ver con las celebraciones de misas. El 6, ya por la tarde, a las 4 horas se va a hacer la bendición por parte del Padre Ramón Galarza, a cargo de esta comunidad, en la zona de Plaza 27 de Noviembre, donde a partir de entonces quedará habilitada oficialmente. Y ya a partir de ahí vamos a contar con Cantata San Cayetano, con diversas actividades que van a comenzar hasta recibir a la hora cero a peregrinos que van a venir en procesión desde la capilla Estela Maris, como ya es tradicional también. Desde 20 horas aproximadamente van a estar partiendo desde allí. Avenida Chajarí, Salto Uruguayo, Eva Perón, Monseñor Res, hasta llegar al acceso acá a Vuelta Obligado, y acá lo vamos a recibir. Haremos la apertura de la celebración. Y continuando, digamos, con el día 7, a las 10 horas vamos a tener la misa de los niños, después a las 17 horas la misa es celebrada por el obispo, y a las 21 horas la última misa, la conocida como la misa de los trabajadores, finalizada esta, después el templo va a permanecer abierto hasta la hora cero. La verdad que, bueno, con gran alegría transmitimos estos actos religiosos que van también de la mano con actos culturales, entre ellos van a estar el valet Alas de mi Patria, el regimiento de tanques de 6 brandengues, el valet Renovando Sueños, Sembrando Futuro, con ello, por supuesto, todos aquellos que van a recorrer también en otros momentos la feria, que muchas personas puedan trabajar para ese punto en particular. Está abierta la inscripción y va a estar abierta hasta el día 4 de agosto, inclusive en las oficinas de la delegación municipal de aquí, de Villa Zorraquín. ¿Ya hay inscriptos? Ya hay inscriptos, alrededor de 200 feriantes. La idea es que... ¿Ya hay 200? Ya tenemos 200, sí. Sin hacer publicidad, digamos, darle promoción. La idea es que, digamos, tengamos hasta 250, eso es lo convenido, por una cuestión de espacios. Se nos está quedando chico el predio, ¿no? Se ha, digamos, instalado la feria, todo lo que es alrededor de la plaza 27 de noviembre, es decir, por calle Perú y avenida Vuelta Obligado, y hemos dejado libre prácticamente los 200 metros hasta frente a la parroquia, para que hayan los espacios suficientes y de ese modo no intervenir en el proceso, digamos, de procesión a aquellos que vienen directamente hasta la imagen de Cayetano. Alberto, ¿qué se espera, teniendo en cuenta que es San Cayetano la celebración? Muchas veces va de la mano, va atada un poco a las condiciones económicas. ¿Qué es lo que se presume en esta ocasión? Bueno, son cosas que la hemos evaluado, hace más de un mes venimos con algunas reuniones, primero con la comunidad, después empezamos a tenerla con las instituciones intermedias, con la municipalidad, que nos colabora con todo lo que es la logística, la jefatura departamental de policía, con lo que hace a la parte de seguridad. Y esto lo charlamos, no solamente, digamos, porque reforzamos además las prevenciones, sino los alrededor de 100 servidores que nos disponemos a trabajar para todo ese movimiento, desde un puesto de agua, en uno de los accesos acá en el Club San Martín, y acompañar, digamos, todo en este sentido. Nosotros, es difícil, digamos, exponer un número, pero esperamos a más de 45.000 personas teniendo en cuenta esta situación. O sea, están trabajando para eso, digamos. Estamos trabajando para ese número, un número más, un número menos, estamos trabajando para esa cantidad de personas. Sabido es que también el año pasado ya nos ocurrió, por supuesto que, bueno, en menor escala de lo que ha pasado, digamos, en Buenos Aires, en Liniers, pero acá hemos recibido, por ejemplo, la misa de los niños de las 10 de la mañana del día 7, a una movilización social, que se habían llegado, digamos, con pancartas y demás. Y, bueno, aún no tenemos confirmación, no sabemos si en las próximas horas nos estarán comunicando para a veces conocer los detalles de la organización, pero seguramente se pueda llegar a dar también este año. Y, bueno,